¡Hola a todos! Bienvenidos allá en sus casas a un nuevo capítulo de nuestro programa El Centro Kid. Mi nombre es Valentina Torres, soy su maestra canguro y les vengo hoy con otra actividad para mostrar en sus casas. Este es el primer capítulo del mes de diciembre, el último mes del año y es un mes muy esperado para todos los niños. Les apuesto que en sus casas están preguntando ¿cuánto falta para navidad? ¿cuánto falta para que llegue el viejito pascuero? Pues entonces hoy les traigo la solución a todas esas preguntas. Es por eso que hoy vamos a hablar de el tiempo. Para dar inicio a nuestro capítulo sobre el tiempo vamos a retroceder un poquito hacia atrás y recordar en ese capítulo del sistema solar en donde aprendimos que la Tierra junto con otros planetas giran alrededor del Sol. Esto tarda 365 días y durante este tiempo transcurren las estaciones del año como son invierno, otoño, primavera y verano. Los 365 días del año están divididos por los 12 meses del calendario. ¿Ustedes saben cuáles son? Son los que tenemos aquí anotados. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y el más esperado diciembre. El mes está compuesto por cuatro semanas de siete días. Los días ustedes me imagino que ya los conocen. Son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el fin de semana que contempla el sábado y el domingo. Cada uno de estos días contienen 24 horas. Y la hora se puede observar en un reloj analógico o en un reloj digital. Ambos contienen el dígito del horario y el minutero. Y es así como podemos ver la hora en un reloj analógico con sus palitos que giran alrededor o con uno digital en el que nos indique directamente cuál es la hora. Al aprender cuál es la hora podemos comprender mejor el antes, el ahora y el después. Una pregunta muy solicitada para los niños que están en la casa y todavía no aprenden a ver la hora ni aprender a controlar el calendario. Para esta segunda parte del capítulo les voy a enseñar qué pueden utilizar en sus casas para aprender a ver la hora de una forma divertida. Con un alumno que se llama Mateo, que yo sé que me está viendo por allá, construimos este hermoso escudo con esta espada de cartón. La hicimos con cartón y luego la forramos con hojas de oficio y cola fría, con agua. Voy a guardar esto por acá y yo le pedí prestado este material para mostrárselo a ustedes. En la parte detrás de este gran escudo recortamos dos trocitos de cartón y los unimos por un alfiler o por un tornillo. Y estos nos van a servir para poder usar nuestro reloj. Ahora, para poder ver la hora, ¿qué necesitamos que contenga nuestro reloj? Mmm, miren lo que tengo acá. Son los números. Dijimos que la hora se mide en 24 horas. Para eso aparecen los números del 1 hasta el 12. Entonces, ahora rápidamente voy a recortar los números con mis tijeritas. Y están listos y recortados nuestros numeritos que vamos a pegar en este momento con nuestra barra de pegamento. Los vamos a organizar de esta forma. Y así es como hemos finalizado nuestro reloj gigantesco. Con el palito más corto podemos medir la hora, siendo el horario, y con el palito más largo, que es el minutero, podemos ir viendo los minutos que van transcurriendo. Por ejemplo, son las 12 en punto, después son las 12 y 5 minutos, son las 12 y 10, 12 y un cuarto, 12 y 20, y así sucesivamente para que ustedes vayan practicando en sus casas. Y cuando ya se cansen de ver la hora, vamos a jugar con nuestro escudo, a defendernos contra el mundo. Ahora que ya vimos la actividad en donde aprendimos a ver la hora, les voy a mostrar una actividad en donde podemos aprender a ver los meses. Para esta segunda actividad en donde vamos a aprender a medir el mes, vamos a utilizar una caja de huevo. En este caso yo voy a utilizar un papel de color verde, algunos regalitos que van a ir dentro de nuestro calendario, un papelito con un lápiz, ya que también podemos regalar actividades o tiempo de calidad con las personas. Y para esto va a ser un calendario de adviento. Para ello yo imprimí los 24 días de diciembre en sus circulitos, los cuales los voy a recortar ahora. Y ya tenemos nuestros numeritos recortados, los cuales vamos a utilizar para marcar los días de nuestro calendario de adviento. Para ello, lo primero que van a hacer en sus casas, yo aquí se los voy a hacer de manera breve, vamos a poner algunos vales. Por ejemplo, yo voy a escribir, vale por un abrazo. Y lo voy a escribir, lo voy a poner dentro de uno de los compartimientos. En otro quizás también a esta persona le quiero regalar un lindo collarcito. En otro le puedo poner, vale por un helado. ¿A quién no le gustaría salir a tomar helado con su mamá, con su papá, con su hermano? Y lo voy a poner en otro. En otro quizás le puedo poner un juguetito y así sucesivamente vamos a poner los 24 o 31 regalos que ustedes quieran hacer en su calendario de adviento. Luego de que hayan puesto todos los regalitos, vamos a utilizar nuestro papel. En este caso, yo compré este tipo de papel ya que es fácil de romper con los deditos. Pero en sus casas también pueden imprimir las imágenes del calendario de adviento y los van recortando con el prepicado que se va marcando. Vamos a recortarlo de una manera rapidita para que ustedes lo puedan ver desde sus casas. Vamos a pegar el pegamento por los bordes para que esto se pueda pegar bien y adherir el papel solamente en los puntos específicos. Para que de ese modo, desde afuera podamos romperlo con nuestros deditos y abrir el regalo que corresponde a cada día. Así lo vamos a mostrar, pegándolo con su habilidad. Por detrás también lo podemos pegar al finalizar. Pero lo importante que les quiero mostrar aquí es que una vez que lo hayamos pegado, dentro de cada agujerito vamos a pegar los números. El agujero número uno es ese. Y así sucesivamente. En este caso, he podido pegar solamente 20 numeritos en mi calendario de adviento. Esto fue por mi mal cálculo al momento de organizarlo. Porque quizás si los hubiese pegado desde una fila más arriba, me hubiesen alcanzado todos. Pero para todo hay solución. En este caso, una solución, continuando con la temática reciclable, van a ser los típicos conitos de papel higiénico que nos sobran en la casa. Estos los vamos a doblar de esta manera. Dentro de él vamos a poner nuestro regalito. Y por fuera vamos a seguir pegando los números del calendario de adviento. De esta manera, después de que los peguemos por uno y por otro lado, ya sea con una cinta de papel, cinta de scotch o pegamento, se podrán adjuntar a nuestros regalitos de nuestro calendario de adviento. De esta manera, en sus casas podrán esperar ansiosamente y felizmente el día de navidad. Entonces, les comparto esta idea para que de sus casas puedan ponerlo en práctica durante el mes de diciembre y así esperar la noche de navidad con pequeños regalitos. Recuerden que dentro de nuestro calendario de adviento o de los regalos que vamos a entregar en navidad, no siempre debe ir un material plástico o un juguete o un regalo que se compró en una tienda. Muchas veces los regalos más preciados son actos de calidad, actos de amor, tiempos de amor. Para eso podemos recurrir a los vales. Vale por un abrazo, vale por cocinar juntos, vale por jugar juntos, vale por una fiesta en la tina. Distintas actividades que pueden hacer ustedes en familia con sus amigos, con sus familiares, sus primos, sus hermanos, con quienes ustedes quieran pasar una linda navidad. Me despido de todos ustedes que están allá en sus casas. Recuerden que se pueden suscribir a nuestras redes sociales del Centro O'Kid y también de la Maestra Ganguro. Adiós.